En la prescripción de la pantalla tenemos a los chicos de Olmsteim y sus contrincantes en esta ocasión Incumbier. Incumbier. Y ya veremos. No me responde. Mi sorpresa. De cualquier manera. Ahí estamos ya observando los bloqueos. Azir, Víctor, muy enfocado al carril medio. De otro lado, de igual manera, es real para el mismo casos. Y Evelyn, ya que, bueno, si no han estado aquí los últimos tres partidas, entonces se han perdido el gran trabajo que ha hecho Venus con su Evelyn y, claro, también Rexha. Entonces ya lo veremos al final. ¡Chindana, la salud, pero ya es que te quiero mucho! Ahí está ahora Parus también para el carril medio. Entonces, muchísima presión a Aen Camper. No estoy seguro si lo podremos considerar como el capitán del equipo Aen Camper en esta ocasión, pero sí, pues, en honor a él va así el nombre, ¿no? Y bueno, continuaremos en este en esta ocasión por parte de los bloqueos. El último que le queda ya a los chicos de Incumbier termina siendo Rek'Sai. Entonces, me encanta, ¿no? Primero que nada, el bloqueo casi casi forzado para el carril medio de Ezreal, que ha estado bastante popular últimamente. Ahí está. Evelyn y Rek'Sai enfocado directamente a Venus y, del otro lado, todo enfocado a Aen Camper. ¿Por qué no? Empezamos ahí la selección con la posibilidad de un Maokai para el carril superior. Le hemos visto hacer muchísimos estragos, aunque nos queda todavía la posibilidad de un NAR para intentar contrarrestarlo, ya lo veremos. Y... ahí está, bloqueada. Lo siento, Venus. Y mientras tanto, la respuesta, Fresa, con la posibilidad de Gragas para la jungla. Y otra vez, intentando quitarle la mayor cantidad de campeones a Venus y hacen bien. Pero podríamos ver a la buenísima Elis. No, Elis. No, 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 no. ¡Lástima! Porque si aquí estuviera Coen, quizás podríamos disfrutar de toda su visitación con este personaje. A lo mejor solamente fue un saludo directamente a Coen y dándole un poquito de esperanza y que alguna vez lo veremos. ¡Sí, Rex! ¡Oh, no! Tan cerca y tan lejos. Pobrecito. Nuno Time será. Es muy posible. Bien dicho. Y ahí... ya lo veremos. Aunque podría sorprendernos. Digo, Venus... creo que todavía no hemos logrado como... no ha logrado todavía la gente escarbar hasta el final de su... de su piscina de campeones. Aunque... si es una piscina, supongo que no es escarbar. Es más que nada nadar hacia ella o sumergirse. Podría ser algo así. Mientras tanto, termina siendo el uno como... como bien lo mencionaba el buen chat. Así que todos unos nos lo damos. Muchísimas gracias. Y claro, digo, era sencillo... no era tan sencillo verlo venir. Porque otra vez me gustaría haber visto algo diferente por parte de Venus. Pero la cantidad de cosas que podría estar... que han sido bloqueadas en su contra. Creo que tienes mucha razón. Del otro lado... Tanto enfoque hacia las junglas y carriles medios dejando abierto cosas como lo ha sido Alistar. Como lo ha sido Sivir incluso. Pero... Ah, ok. El Maokabe para el querer superior no está nada mal. Siempre y cuando quieras darle... también una buena protección ante la cantidad de daño en área que va a estar ofreciendo Venus. Con ese en absoluto. Pero ya lo veremos. Digo, pueden estar jugando ellos mismos su propia iniciación brutal con un NARC. Aunque ya hemos visto lo bueno que son... lo bien que ha sido... Eh... Unsteiming. Uy, ¿se va a jugar con Graves? Sí. Mmm... Oh, no. No me hagan caso a mí. No jueguen con Graves. Pero creo que Sados Cup había estado jugando con él hace algunas partidas. Finalmente termina siendo Vayne. Entonces, curioso. Teniendo la posibilidad o cuando menos la idea de que existe una Sivir, existe una Kalista. O sea, del lado derecho, cuando menos se logra tomar a favor de los chicos de Incumbier. Este Alistar rompiendo el combo y también ofreciendo una buena capacidad de defensa para la misma Vayne. Está fuerte el Alistar, ¿verdad que sí? Así lo ha sido. Depende de la combo. Ok. Gracias, Dragonio, como siempre. El conocimiento andante en el chat. Chicos, no solamente nos quedan dos selecciones más. El carril medio y también el tirador. Oh, por favor. Venus. Bueno, no, no. Por favor, danos los... Danos ese... Levanten esos Dongers. Los tenemos levantados. Digo, todavía tienen la posibilidad de contrarrestar del otro lado la kill selección. Ya hemos visto a ese Six. Y va a terminar siendo esa la selección. Ya lo veremos ahora. La diferencia de Rank, como siempre, en los carriles inferior, pues va a estar ahí a favor. Un poquito de Jinx, pero ambos de campeones de juego tardío. Hiper tiradores. Y vamos a ver qué tal le va. ¡Wow! ¿Tú crees? In Camper. Tomará en estos momentos a Kasadin. ¿De verdad? Persecución, persecución, persecución. Jinx. Lograr... Ok. Sería interesante. No sería nada mal, fíjate. Ese señor. ¿Qué pasa, Garu? Yo en estos momentos... Creo que sigo atorado... En mis promos de platino. De oro a platino. Y... Baula. Ok. La... La ventaja de tener este... De hecho, tenías toda la razón. Toda la razón. Vladimir. Para... Justificar... O cuando menos para poder... Tener un poco más de control alrededor del año en área. Porque con el daño individual que vas a... Que vas a estar viendo por parte de SOSCOPE. En esa vein. Necesitas cómo lidiar con todo lo demás que estamos viendo aquí. Pero mientras que tenga... Lograr tener una buena situación de... Mmm... Sí... Así es. Pero bueno. Vamos a ver. ¿Cómo quedó terminal? ¿Cómo terminó esto finalmente? Ahí está. En Camper va a ir por su ya clásico Vladimir en el carril medio. Digo, clásico en todos lados. En la mayoría de las regiones. Y... Finalmente Master Oms. Ya lo habíamos visto jugar en esta ocasión. Con Six. Y vamos a ver si termina siendo el arcanista. Uy, sí. Qué bonito. Mucho empuje. Mucho hostigamiento. Afortunadamente, en Camper. Mientras que pueda mantener el hostigamiento a rango... A rango medio. Y pueda mantener su vida... La vida del oponente baja. Y lo pueda sacar de la línea. Será suficiente. Pero Master Oms, al mismo tiempo, tiene muchísima distancia de hostigamiento. Así que hay que tener muchísimo cuidado. Qué malvado, Senpai. Qué malvado. Ahora... Ok, ya es cierto. Girls and Girls. Ah, buenísimo el chat. Venus, supongo que ya se fue del chat. Digo, debería estar preparándose para la pelea. Ya que ellos iniciarán unos momentos más. Nosotros pasaremos a revisar un poquito más estas composiciones. En lo que la partida inicia en este pequeño periodo de espera de tres minutos. Y claro, chicos. Otra vez, muchísimas gracias por sus comentarios. Han sido de mucha ayuda el día de hoy para mantenerme activo. Y bueno. ¿Sube solo? ¿Qué línea juegas? Yo creo que si tienes que jugar solo. Digo, hay líneas que son más difíciles que otras, ¿no? Soporte, obviamente, se convierte en algo muy... En algo muy complicado. Si no tienes un poco más de presión global. O cuando menos a línea media. Tener una buena lectura de dónde se encuentra la jungla. Avisar las líneas. Ser muy comunicativo. Tener una visión global. Y bueno. En otros casos. Como la línea media. Tienes que estar más pendiente de tu duelo. A pendiente de la jungla. Y el carril superior. Pues. Ya saben, ¿no? Toda la guerra de patatas en el carril superior. Claro. La manera en que cambio de carril superior es. Te da de transportaciones. Bastante bien. Fahrenheit. Aquí estás. ¿Estás aquí, Fahrenheit? A ver. Háblame por Facebook. Aquí está. Ah, excelente. No puedo creer. No tuviera un Skype. La sorpresa. Ha llegado, chicos. Aquí viene. El Wink Fahrenheit. Hacernos compañía. Un rato el día de hoy. Ahora, esperemos que pueda alcanzar a. Bueno. Cuanto menos hablaremos del que es. Selecciones y bloqueos. Una vez más que él regrese. Pero. Estará justo tiempo. Para la partida. Y bueno. Finalmente. Nos quedamos en esta ocasión. Con. Baula. Siendo Alistar. En el carril inferior. Con tu consensos. Y mucha agresividad. Con esa. Con esa ignición. En la vaquita. Mientras que. Fresa. A ver en la jungla. Con Gragas. Y bueno. Tienes una. Una línea frontal. Bastante interesante. Y claro. Tienes a Alistar. Tienes a. Tienes a. Tienes a. Tienes a. Tienes también a Fresa. Y el hecho de que. Aime Camper. Tampoco sea lo más fácil de. Tampoco sea lo más fácil de lidiar. Gracias a su. A la cantidad de. De escapes que puede. Que puede tener. Ahora. Chicos. Están listos. Están preparados. Espero que así lo sea. Porque. Uy. Un momentito. Parece que. Hola. 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 ¿Me escuchas? Sí. Ahí estoy bien. Ah. El problema está en que. Estoy. Digo. Estoy teniendo un pequeño problema. El. La transmisión. Pero. Si. Te acaban de escuchar bien en el chat. Sería excelente. Querido Fahrenheit. Un saludo para ti. Un gran abrazo. ¿Cómo has estado? Muy bien. Loki. Muchas gracias. Por esta invitación. Es. Bastante. Grato. Estar aquí contigo. Y poder. Traerles a todos. Este cast. La gran final. Del. Del. Go for Law. Número 14. Con los chicos de. Einstein. Y los jugadores de. Incumbia. Así es. Efectivamente. Ahora. No sé por qué te escucho robotizado. Espero que el chat no. Te escucha cortado. Ah. A ver. Deme. Eso es. Es problema mío. Permítanme. Un momento. ¿Sabes qué? He estado teniendo este problema antes. En donde. Al tener. Al momento de iniciar una llamada. Cuando tengo. Split. Me causa este problema. Demónios. También. Tengo un pequeño segundo. Querido Fahrenheit. Para que nos pase a acompañar. Ahorita. En esta última partida. El día de hoy. Un segundo. Caballeros. Se resiste al arresto. Tengo un momento más caballeros. Y estaremos. Con el buen Fahrenheit. Parece que estamos. On fire. O algo así. O no. A ver. Permítanme un momento más chicos. Ya estamos a punto de continuar. Con la. Lo que será la gran final. Del día de hoy. Einstein. Se va a encontrar. En estos momentos. Del lado. Escribido a la pantalla. De hecho. La tercera vez que lo vemos ahí. Y bueno. Los caballeros de Incumbier. Ahora. Del lado derecho. Con el color rojo. No está. Un segundo más. Querido Fahrenheit. Resiste. En lo que podemos. Estas. Puedes ver la partida. Tú Fahrenheit. Sí. La están notando ahorita. Ok. Perfecto. Perfecto. Y. Solamente para confirmar. Que todo esté listo. Estamos a punto de entrar ya. A la batalla chicos. Entonces. Gracias por habernos acompañado. Todo el día de hoy. Ojalá se le haya pasado bien. Y. Espero. Que ahorita nos pueda. Deleitar. El buen Fahrenheit. Con sus comentarios. Ya que entramos directamente. A la grieta del invocador. Ok. Aprovechemos esta pequeña pausa. Solamente para recuperar. Algo de tiempo. Ya que. Mi Skype. Está completamente muerto. Un segundo pequeño. Fahrenheit. Que esto. Incluso. En el ministro. En el ministro de lotadores. Me está. Rechazando. Ok. Chicos. Estamos ya a punto de. Entrar. De hecho. Ya estamos en la. Estamos justamente. En el juego. Pero. Estamos esperando. A que la pausa. Pueda terminar. En esta ocasión. ¿Qué es esto? Qué pena. Fahrenheit. Pero. No me está respondiendo esto. ¿Puedes hablar un poquito? Nada más. Para ver si. ¿Ha mejorado? Sí. Ahí está bien. Hola. Hola. Bien. 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 Soy un robot. Eres un robot. Fahrenheit. Los voy a matar a todos. Soy una lavadora. Hagan lo que digo. Ay. No. Un momento. Querido Fahrenheit. Ah. No puedo creer. Ya me ha ocurrido esto. De una manera muy extraña. En donde. Bueno. Esperen que no quiero terminar la transmisión. A ver. Sí. Sí. A ver. Ok. Continúen la pausa chicos. Y bueno. ¿Alcanzaste a ver algunas de las elecciones? ¿Fahrenheit? Sí. Ahí sí se oye bien. Ah. No. ¿Olea? Aún no. Desafortunadamente. De hecho. Ni siquiera puedo manipular el Skype en esos momentos. A ver. No. No. Están terminando la pausa. ¿Por qué me hace esto? Ah. Intentemos. Cambiar algunas cosas antes de que esto avance. Pero bueno chicos. Les muestro. La partida que ya ustedes pudieron observar en la pantalla. De la izquierda tenemos a los chicos de Aunstein. Y del lado derecho. Ellos son. Encubier. Suerte para ambos. Y vemos ahí incluso la posibilidad de un cambio de línea. Pero. No me voy a rendir. No puedo creer que esto. Está teniendo más prioridad. Ok. Parece que alguien ha abandonado partido. Entonces nos dan un poquito más de tiempo. En lo que. Reparo este pequeño. Este pequeño problemita. Chicos. Denme un momento. En lo que regreso. Y veo si puedo terminar de. Memoria física. En lo que veo si puedo terminar de traer. Hasta con nosotros. Al buen Fahrenheit. Ya regreso. No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Hola! ¿Está mejor? Mmm... el problema era de este lado pero chicos en lo que terminamos que en lo que esperamos a que termine la pausa pues bueno denle un caluroso y un saludo al buen fahrenheit como estado fahrenheit muy bien lo que perfecto viendo aquí la transmisión y ya también muy contento para castigar esta partida entre los jugadores de onstand y incombiar las cosas han estado bastante bien hoy pero este problema ya pasó ya no soy un robot lastimosamente y va a ser la risa de nuevo pero ya ves de hecho hubiéramos aprovechado este pequeño momento para hacer voces extrañas pero algún día algún día fahrenheit a lo mejor nos alcanza a lo mejor nos alcanza la vida para convertirnos en en caster biónicos o algo así no y estar y vivir pegado completamente la computadora y tener ser más rápido más fuerte y más caster pero por el día de hoy no por el día de hoy no tuvimos que quitar de tus superpoderes de hombre biónico y así es lo dices con completa seguridad y estás en lo correcto a un stain lo hemos visto durante toda latinoamérica norte ahorita en un juego tras otro sin problema o bueno con una buena con una buena con un buen ritmo llegar hasta esta final no y ahora tienen que demostrar esa misma capacidad en contra de incumbiar claro que sí o un stain es un equipo bastante fuerte que ha estado en la escena por bastante tiempo ya sabiendo que los jugadores co-bounds y sub-bounds han estado en equipos ya reconocidos de latinoamérica norte como son red arrows y pues han estado siempre encima de los torneos locales y sean siempre caracterizado por ser jugadores peligrosos son un dúo dinámico increíble en la línea de bot y pues eso será lo más importante para que tengan en cuenta los jugadores de incumbiar si logran anular la línea de bot si logran anular a co-bounds pues van a tener una oportunidad mucho más clara para poder llevarse esta final sí definitivamente y bueno hemos visto también del otro lado venus digo es la primera vez que lo vamos a ver el día de hoy con con su con un un ha sido digo constantemente en estas transmisiones del de go for lol lo hemos visto con su con su evelyn hacer estragos en la mayoría de las líneas y durante los bloqueos vimos tanto tanta presión hacia la jungla que bueno al final de cuentas solamente queda bueno solamente quedan un grupo pero es una de las posibilidades más más grandes que le quedan y eso termina me gusta mucho la manera en la que lo lo termina estructurando los chicos de incumbiar porque el hecho de haber forzado a venus hasta una selección como la de nunu pues te obliga a cambiar un poco las lecciones alrededor de él no o sea quieres aprovechar ese es esa sangre de la mejor manera entonces por ejemplo no sé una sigue una jinx como por ejemplo como la que en los instrumentos vemos y creo que me agrada mucho como lo planteó en cumbiar vamos a ver si les funciona digo la el día de hoy y creo que también en la final mensual hemos tenido la la maldición de que el equipo que trae en uno normalmente pierde eso puede cambiar hoy sabiendo la composición que tienen cada uno de los equipos porque ambos están enfocando al juego tardío teniendo un hipertirador como lo es jinx o como lo es vain y teniendo también una protección ya sea para control como lo está proponiendo el equipo de incumbiar o de digamoslo así de picks y de llegar al juego tardío como lo puede hacer six pues ambos equipos tienen las mismas oportunidades y quien empiece a tener la ventaja en el juego temprano pues ese va a ser el equipo que más fácil puede llegar a tener la victoria hay algo también muy importante es que la línea de top de los jugadores de once time tienen a un hecari si no lo controlan en los primeros minutos pues se va a convertir en la bestia imparable que normalmente es conocido este gran campeón entonces totalmente anulado lo deben dejar y creo que se están dando cuenta de eso y por eso van a hacer el cambio de líneas para dejar en la línea top a este alistar y a esta vain si no creo que tienes estás en una posición en la que uno alejas a vain de jinx que es algo que definitivamente quiere hacer más como tiene a su pauns de su lado con esa ignición en sus manos entonces quieres darle un poco más de espacio a vain al mismo tiempo presionar a este hecarim de la mejor manera si bien maokai digo maokai es muy bueno en dos contra uno cuando menos sueles suele sostenerse bastante bien gracias a su pasiva entonces es un muy buen movimiento por parte de los chicos de incumbia vamos a ver incluso también forzando mucha agresividad ahí en alrededor de la bonificación azul justo como su paun lo hace alrededor de los de los lobos y se lo roba estuvo muy cerca ahí están ahí están bien los jugadores de once time que tienen también en sus manos a un six este es un campeón que es especializado en llevar al juego tardío a cualquiera de los equipos oh aquí va a haber un problema en la jungla mucho cuidado porque ahí lo está esperando ya un menos quiere esperar el momento en el que logra robárselo con un pequeño mordisco aquí viene y tres equipos problemas buen destello a través de la pared la ignición está encima vamos a ver si un golpe más es suficiente para atacar para acabarlo no logran escapar pero se van a llevar esta bonificación roja directamente la panza en uno fresa puede estar en problemas también pero no de hecho es en cambio el quien está bastante acompañado por los chicos de homestime logran salir nada nada para nadie más que es en uno que se lleva ahora una segunda bonificación roja a su favor esas son las facilidades de tener un uno en el equipo las facilidades de tener un campeón que puede hacer tan fácil la jungla puede moverse tan fácilmente con su sangre hirviente y puede llegar a morder a los súbditos neutrales de la jungla para robarse las bonificaciones del equipo contrario queda en una mala posición fresa queda en una mala posición ya que no logra alcanzar el nivel 2 que tanto necesita para poder mantenerse en la línea de bot porque va claro contra acob y contra supa una línea muy agresiva va a estar muy por debajo con este 3 y con esta jinx si no logra llegar al nivel 2 rápido si no logra tener una ventaja clara en la jungla en estos primeros minutos pues no va a poder crecer si no va a poder poder convertirse en el tanque que tanto necesitan los jugadores del equipo de incumbia así es fresa 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 empezando a matar de al mismo tiempo van en contra de trek y vetece inmediato por parte de venus y claro la primera sangre y ese es el verdadero efecto de bola de nieve donde la bola de nieve te mata y te da 400 de oro nada mal vamos a ver si es cara de igual manera no lo creo pero buena presión y como tú bien lo mencionado no las construcciones esto es lo que me encanta de ver un uno finalmente lo vemos ejecutado de la manera correcta ve nada más incluso hasta el minuto 4 20 iniciando con el dragón nada podría salir mal ahí por parte de venus no solamente controlando la jungla enemiga controlando los destinatos controlando los objetivos buen trabajo para los chicos de un style excelentes decisiones aprovechándose del cambio de líneas que generaron con el jekarín sabían que tenían que volver sabían que se iba a quedar trek y ven la jungla y sabían que este árbol en los primeros minutos no podía tener el efecto que en la línea hubiera alcanzado si hubiera alcanzado claro el nivel 2 tiene cero súbditos este maokai no ha crecido es una muerte en su contra y no tiene absolutamente nada que hacer en cinco minutos de juego necesitan esperar necesitan más tiempo y necesitan hacer crecer a este árbol para que no le vaya a poder pasar nada y que el equipo de en camp de incumbier pueda hacer algo pero aquí ya van a intercambiar torre por torre sabiendo el cambio de línea que habían hecho desde el principio claro afortunadamente para un time digo tienen tienen como tú mencionabas la sangre hirviente y le ayuda muchísimo también a co bones para terminar demoliendo este primer objetivo que va a caer un poco antes del que el propio cuánto le queda muy poco y de hecho intenta intentan denegar un poco de un poco de súbditos mientras tanto el mapa parece ser que solamente está alrededor de la línea media no me encanta que todo haya cambiado todos hayan ido hacia los lados continúan con el empuje entonces quieren denegar súbditos le dicen a los chicos de incumbier pues perfecto nosotros empujamos más duro todavía tienen una jinx en esa bonificación de velocidad de ataque que está haciendo y capper se metió en el lugar equivocado uy va a salir encima de los ok logra escapar y de hecho me encanta ese aspecto que tiene de los feratu pero sí bastante arriesgado aún así logra defender la torreta y como mencionaba en el chat y tú no mencionabas también tienen que dejar crecer ese arbolito y si lo consideramos es una payasada no se tomen en serio pero es un árbol y tienes también no lo mal es tienes una vaca entonces pues un poco de fertilizante le caería bien pero no es cierto vamos a ver si trekkie logra salir de esto digo como tú bien lo mencionabas seis súbditos a su favor ya en esos momentos nueve perdón mientras que su contrincante con seis entonces emparejándose un poco pero ese asesinato es lo que le va a empezar a pesar baula yendo por la limpieza alrededor de dragón sabiendo que ha caído la primera bonificación o cuando menos el primer objetivo a favor de ese nunu y los chicos de once time y como siempre no hay esa posibilidad de llegar el quinto dragón tan temprano gracias al control de objetivos siempre siempre es algo de preocuparse hay que preocupar mucho sobre todo también por este karim que ha tenido una fase un poco complicada en el inicio pero ha logrado tener el nivel 4 más rápido que este maokai va a poder mantenerse mucho mejor en la línea y va a poder convertirse en esta bestia mucho más rápido necesitan controlarlo y eso es lo que se están dando cuenta a los integrantes de incumbia van a llegar hacia la línea de bote y van a ejecutar el control de alistar y el control de este maokai mientras llega la vain para poder terminar con este caballo y poder claro tener una ventaja inicial para la vain que es lo que más necesitan en este principio del juego así es van a llegar y es como va a llegar vain nos va a decir papi papi me quiero subir a ese caballo y los van a agarrar entre todos vamos a ver si logra subirse muy bien ahí la va a ser torcido excelente la testarazo y ahí está justo en la pared y no vas a ningún lado muy bien el trabajo wow fahrenheit con los ojos de nostradamus tal cual prediciendo paso a paso cómo iba a ocurrir y ahí está el resultado buen trabajo excelente ejecución para los chicos de incumbia y bueno se ganaron una torreta la reacción inmediata de los jugadores de incumbia se dieron cuenta de cuál era el pico de poder de este karim saben que en el inicio no es tan efectivo no tiene tantos escapes y no tiene esta definitiva que lo puede sacar de cualquier embrollo en el que se encuentre entonces van por la línea de bot empiezan a mover a la vain empiezan a darle asesinatos empiezan a darle ventaja y se llevan una torre adicional mientras en top intenta defender un poco trekking pero está en un problema gigantesco un cohete a chile que te contrarian a mortar más aparte la sentencia de muerte evita por un momento el destello pero al final cae una vez más aquí viene el oro al final un golpe será suficiente oh no no cayó donde debería pero finalmente se dio el asesinato ahora viene incumbia que intenta esquivar el ser absoluto y lo va a lograr pero no le pega el chispo y también el ser absoluto logra salvarlo gracias a dios baula o gracias a timo no lo sé al mismo tiempo un intercambio en ambas partes cae finalmente virus ohms y la torre del carril superior a favor de ohms time eso es intercambio por intercambio se dan cuenta de dónde pueden meterse y de cómo pueden reaccionar a las acciones de sus contrarios ambos equipos tienen las mismas oportunidades de llevarse este juego loki y pues la reacción de ambos ha sido perfecta en cualquier momento ahora tienen que empezar a movilizar al 6 necesitan que las líneas estén adelantadas y necesitan que éste se lleve la mayor cantidad de ventajas inicialmente para poder llevar a esta jinx al juego tardío y para que oh problemas para macero quieres jugar conmigo le dice tómate un trago a mi nombre vamos a ver si macero logra sobrevivir a esto buen destello ahora también continuando oh logra evitarlo muy bien la 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 respuesta ahí por parte de trash supamos la bomba infernal volando en los aires y conecta ahí me falló esto pasa por intentarlo en intentar seguirla pero bueno conecta en la línea media simplemente para evitar el empuje y finalmente a fresa paga por su intromisión en la junca contraria intentando hacer lo que los nunus saben hacer mejor pero aún así paga con su vida y bueno yo hubiera estado muy contento haber haber haberme llevado la bonificación y simplemente regresar prepararme para el siguiente dragón deben tener más o menos una noción de dónde de cuándo fue obtenido y bueno al mismo tiempo los chingos de onstein preparándose para el siguiente objetivo viviente uy de nuevo está bien no sound yendo así es la jungla de este gragas aquí puede haber un problema gigantesco para él así es toma la linterna le dicen pero inmediatamente lo alejan de ella y su paul sale del rango ahí está el salto absoluto baule problemas ahora ahí está el salto absoluto muchísimo daño también inición juguete h y requeter contra mega mortal y baule está muerto gracias a la destreza y el tino de cobones continúan intentando mantener algo de presión en contra aquí de venus logra quitarla de hecho ni si le importa gracias como de haber yo vengo por la sentinela intenta escapar bien la mancha de sombras ahora fresa en taco en un mundo de problemas y es el asignato a favor de master on aquí está en cumbia se hace inmediatamente charquito va intentando escapar excelente y la bomba rebotando también conecta en contra de scope y bueno el intercambio de 1 a 0 a favor de los chicos de onstein y también la posibilidad de llevarse un flamante y reluciente dragón excelente decisión excelentes reacciones las que tienen se están movilizando y están prediciendo a dónde se están moviendo todos los jugadores de incumbia saben que la jungla es como la el objetivo principal de los jugadores de incumbia eso no le importa menos aún se está llegando y se está robando todo mientras sus compañeros cuidan su espalda a cada rato ahí está su pausa acompañándolo ahí está supa ejecutando las jugadas y está siempre por detrás buscando la ventaja y buscando que sus compañeros siempre tengan esa seguridad para llevarse los objetivos llevarse la jungla llevarse la visión alrededor del mapa que es lo más importante para la composición que tienen los jugadores del equipo de onstein excelentes decisiones y la ventaja se la han llevado de una forma exquisita sé muy bien ejecutado la composición que están teniendo esos momentos y venos demostrando otra vez más que ven solamente no tuvieron mencionaste es un trabajo de equipo es un trabajo que tiene que estar alrededor de sus objetivos alrededor de sus intenciones movimientos y la visión es claramente importante entonces ahí estamos viendo ya la primera piedra y viente y entra fresa tómate una pequeña trago y verás todo en contra de cobones y llega completamente hasta el otro lado hasta el otro lado de la pantalla va a caer en manos de incumbia intercambio en esos momentos de 1 a 0 y podría esto cambiar ya que fresa está muy bajo logra sobrevivir por un momento y bueno jinx lástima se la robaron y va a caer on finalmente así es ahí está la muerte finalmente en contra de master on si en cambia se lleva un asesinato recuperando algo de ventaja en este juego pero aún así siguen atrás los chicos de incumbia el juego de toma y lleva una decisión ahora excelente por parte de los jugadores de incumbia llegando con un excelente tonel explosivo de fresa alejando completamente a cobones evitando que esta jinx pueda tener la participación en la pelea grupal que tanto deseaban los integrantes de once time y jugaron ping pong con ella fue lo único que hicieron utilizaron el tonel explosivo utilizaron el testaraz utilizaron de todo para dejarla totalmente fuera de sus compañeros y dejaron todo expuesto completamente para esta jinx si siguen haciendo esto si siguen buscando este objetivo en las peleas grupales los jugadores de incumbia van a poder tener una pelea mucho más cómoda sabiendo que está un poco por debajo este maokai y que todavía está o en problemas ahora en la línea de tono así es mucho cuidado un pequeño duelo clásico entre maokai y el buen el buen jacarín va a lograr sobrevivir por un momento pero debajo la torre ya está también empezando a rodearlo baula así que hay que tener mucho cuidado con con ese intento de de sumergimiento ahora me encantó la manera en la que si lanzan a cobones hasta atrás lo dejan en una posición muy mala digo ni siquiera valía la pena utilizar destello si es que lo hubiera tenido que no lo tenía ok ok dos contra una vez más virus venus intentando escapar muy tres ahora y no lo dejan escapar de la manera más rápida intenta agarrar la linterna pero no es necesario ni siquiera bueno muy buen funcionamiento finalmente por su parte los compañeros el destello inmediato en camper no lo va a escapar el cohete a chile que trae contra el mega brutal que viene la mancha de sombras en contra de baula ahora después de atropellar completamente a su contrincante al buen trekkie y termina siendo un intercambio de 2 a 1 cuando menos este momento al favor de los chicos de un stein y bueno otra vez como tú lo mencionabas no la respuesta el hecho de que siempre estén atrás de nunua atrás de venus para poder reaccionar ante sus movimientos tan agresivos alrededor de la jungla no entonces si como chan lo mencionaba específicamente ya el brida le banean a evelyn le banean a reksai sorpresa es nunu main bueno ahí está la demoplaga simplemente para intentar limpiar el empuje y desacelerar este juego un poquito más están entendiendo muy bien su composición están entendiendo qué más se puede hacer con este nunu porque no solamente es ir hacia la jungla y robarle los objetivos a este graga sino que se está metiendo mucho más adelante y está sirviendo como carnada para que sus compañeros vayan y asesinen a todo el que se atreva a perseguir a este nunu están entendiendo lo bien lo están buscando en las peleas grupales y ahí es donde están obteniendo toda la ventaja y todos los objetivos estructurales que tienen ahora en sus manos los jugadores de own time 14 minutos 50 segundos y la diferencia de oro loki está en 3k con dos dragones a su favor y una torre más a su favor a favor de los jugadores de own time están haciendo un trabajo increíble y nunu nunu junto a zupa ajá venus junto a zupa están ejecutando la composición completa que tanto necesitaban desde el inicio para los jugadores de own time le quitó el cangrejo viste no no es cierto no creí que tenía todavía el el del crompo es cierto y otra vez no digo esa pequeña diferencia de oro que se empieza a pasar poco a poco cada vez más o cada vez menos incluso bueno esa diferencia de lo que en esos momentos vemos o sea no estamos o no nos puede contabilizar las bonificaciones que está dando el dragón no que ya son dos en esos momentos en un minuto 20 van a ser tres si es que se lo permiten los chicos de en cumbia y como tú mencionas la composición funcionando alrededor de estos objetivos estás estás está dando muchos frutos también porque han utilizado todo este tipo de movilización como una carnada tú ya bien lo mencionabas siempre que un nube parece que eres el que está en problemas pero o sorpresa resulta que todos estaban atrás resulta que no tienes una no tienes la visión necesaria como para hacer esa agresividad como la que estabas proponiendo y empiezas a perder empiezas a perder integrantes y después los objetivos por consecuencia no siguiente dragón 45 minutos para para que con para que aparezca y bueno ya hay un mejor control por parte de incumbre alrededor de la área y posiblemente esperen pelear no hay teletransportación entonces todos se encuentran en esta parte del mapa tanto virus como el buen trekking esperando a que se se hace la siguiente batalla falta que se avecine el señor master que está llegando hacia la línea de medio y problemas para el campeón en campeón de sobrevivir si afortunadamente es un vladimir muy difícil de atrapar y finalmente oms cae en un intercambio de una serie de estos momentos y no hay manera de continuar con la batalla aquí viene tretik tretik y agarro el caballito muy mal parado entran todos en contra de él casi logró sobrevivir aquí viene la avalancha de sombras fresa a punto de morir y finalmente sale sin ningún problema ahí está también la hemoplaga el torbenino negativo y oms va a caer una vez más son es un intercambio 3 a 2 y finalmente cobones queda con vida en camper quiere continuar pero mucho cuidado porque también se encuentra y master ayudando bastante bien ok logran atrapar los mal posicionados y castigan muy bien los chicos de en camper aunque no van a poder contestar el siguiente dragón tienen que regresar a estar bastante golpeados y posiblemente puedan los chicos de unstein reposicionarse para este siguiente objetivo estaban muy mal parados se adelantó demasiado venus ya cuando ofrecen la pelea los jugadores de incumbier no saben cómo reaccionar bien los jugadores de unstein se están quedando demasiado adelante saben que no lo puede resistir bastante pero no lo suficiente para estar contra esta vain y contra este vladimir y ahora aunque se logran llevar el tercer dragón esta pelea estuvo en su contra y lograron sacar lo mejor de ella sabiendo que se tenían que devolver los jugadores de incumbier pudieron llevarse el dragón digamos que es el más importante en estos primeros 20 minutos del juego porque les va a otorgar velocidad de movimiento y con ella van a poder rotar mucho más fácilmente alrededor del mapa y van a poder llevarse objetivos mucho más fáciles que es lo que más necesita este en uno que aparte de que ya haces ya se mueve muy rápido con esta bonificación del dragón del tercer dragón va a poder estar muchísimo más cómodo para poder iniciar las peleas para sus compañeros y llevarse la jungla de sus contrarios así es y les ayuda muchísimo también no solamente para estas rotaciones sino para salir de este tipo de peleas tan apretadas que los chicos de incumbier quieren tener no y hay que poner mucha atención en ello no el hecho de que como se separan como están casi casi como una vez un abanico los chicos de los chicos de un time al momento de las peleas nunca están juntos no permiten que se me plaga conecte con más de tres integrantes al mismo tiempo baula no ha podido entrar de la manera más agresiva con su destello porque nunca están tan atrapado tan tan pues pegados el uno al otro los chicos de los chicos de un time y al mismo tiempo no el soscop él es complicado de repente entrar en contra de una composición que podría estar siempre esperándolo con la sentencia de muerte o simplemente creando una situación en la que les sea muy difícil entrar gracias al ser absoluto entonces me gusta mucho la manera en la que están continuando con la composición y claro al mismo tiempo peleando estas batallas que si bien es una tienen un tienen campeones son muy fuertes para este tipo de elementos como lo puede ser six jinx y claro también hecarim no les están dando la oportunidad de tener la batalla que quieren a los chicos de incumbier se adelantar la partida es lo que quieren si necesitan alargar este juego six es la herramienta más importante de los jugadores de un time pero también les puede jugar en contra sabiendo que la vein también necesita llegar al juego tardío y la limpieza de súbditos de in camper le puede ayudar a esta situación le puede ayudar a alcanzarlo fácilmente vamos a llegando a los 20 minutos la diferencia de oro sigue estando por tres que a favor de los jugadores de un time y no se han visto más reacciones no se han visto más peleas que saben que pueden quedar muy mal parados los jugadores de once time en estos primeros minutos si les ofrecen los jugadores de incumbier las peleas si inician con el gragas si inician con el alistar pues no va a haber forma de que ellos puedan reaccionar a tiempo y que puedan proteger a coba aún sin problemas y aquí está llegando ven los 11 problemas muy bien para rápidamente reaccionando pero como otra vez no ahí están los guardaespaldas ahí está el daño ahí están los bombas rebotantes tres en el arbusto y claramente no quiere ser controlada por tres al momento de que entres con con vain ahora a la posibilidad de que esta batalla se desenlacen alrededor de un dragón son siempre mucho más efectivas ahora están haciendo varón ok pero parece que virus está intentando escapar por su propia parte todavía tiene todo el explosivo entonces debería o el destello por parte de baula van a lograr terminarlo sin mucho problema ya después de momento pero el varón está en está casi a punto de caer no a visión alrededor y máster está manteniendo los lejos de este objetivo ahí está creo que va a caer no lo logro todavía logras subidas el mordisco y ahí está el primer varón de la partida al minuto 21 del juego gracias al noble sacrificio de virus en el carril inferior entonces buena respuesta intercambiado de uno por varón no está nada mal aunque aquí podrían intentar llevar esta siguiente torreta no lo creo máster aún todavía tiene bastantes bombas como para lanzar y proteger su torre y ese es el problema de estar en contra de un six que si intentas adelantar la línea que si tienes muchos súbditos a tu favor pues van a estar una bomba y pues ya se fueron todos los súbditos fueron todos los niños y ahora sí van a ser adelantar y van a aprovechar este varón de verdad la agresividad total de nada más tres equip completamente muerto y de hecho lo matan con el cohete a chirrequetar contra mega mortal y viene el hemoplaga intentando salvar a cobones el daño del batonel próximo no es suficiente gracias a la cantidad de escudos y bueno una agresividad muy bien ejecutada casi logran atrapar a sosco bayín en la esquina pero van a poder continuar con esta con este empuje de una manera más a gusto ya que sin la posibilidad de ese maokai cualquier persona está uy a rango de una sentencia de muerte y bueno viene también otra vez este cohete conecta y bueno el hostigamiento está a la orden del día esa torre no creo que pueda resistir mucho más y en la parte del otro lado o en camber queriendo pelear cuatro contra uno nada mal pero vamos a ver si logra subir a esto buen destello y la torre cae otra vez a favor de los chicos de on time ya que hora es querido fahrenheit muy cerca de la hora del dragón entonces hay que estar muy al pendiente de ello pero aprovechar esta bonificación de barón como tú lo mencionas es de los principales objetivos empujar pelear y por qué no asegurar otros objetivos como lo puede ser el barón digo el dragón que demonios uy finalmente se lo robó ok bien bien preso se robó su propio su propio ladrón que roba ladrón dicen por ahí 100 años de perdón empiezan a movilizar los jugadores del equipo de incumbia van a empezar a ir por el primer dragón este cuarto puede significar una derrota para los jugadores de incumbia porque va a otorgar 15% más de daño hacia los súbditos van a poder adelantar la línea sin ningún problema y además de que tienen en sus manos ya la bendición del barón pues las cosas se van a hacer mucho más fáciles pueden hacer un avance dividido con este karim que se puede escapar fácilmente y eso nos lo mostró hace un momento cuando sirvió de carnada para que sus compañeros se llevaran el primer barón de este juego y darles la ventaja absoluta y ahora está añadiendo directamente contra de trekking el árbol que no ha podido despegar oh lástima pobrecito pero bueno va a lograr escapar cuando menos por un por un tiempo incluso utilizaron ahí la gloria justiciera simplemente para lograr atinar sentencia de muerte pero esa es la presión que necesitan necesitan solamente poder recuperar algo de espacio limpiar visión poner la propia y prepararse para el siguiente dragón saben que son más fuertes y bueno a este de transportación no lo hay parece que todos están concentrando sus esfuerzos en el siguiente dragón como tú lo mencionas este es uno de los dragones más importantes para el estilo de composición que nos presentan los chicos de un estado en este momento si ven nada más claro que va a caer como si fuera no sé va a caer tan rápido como si hubiera hecho de mantequilla ese dragón y ahí está el cuarto dragón entonces esto se podría empezar a perfilar ya como un juego totalmente asegurado por los chicos de un estado y eso es lo que están haciendo ya que aprovechan su composición ya que aprovechan este en uno que había tenido tanta mala fama en la es él en los últimos días ahora nos estamos mostrando venus cómo se debe armar cómo se debe cómo debe reaccionar y cuáles son las decisiones que debe tomar para que sus compañeros puedan llevarlo hacia la victoria 24 minutos de juego lo que estas cosas este juego empieza a mostrarse empieza a mostrar una un balanceo hacia los jugadores de on time este juego puede estar a favor de ellos y pueden terminarlo fácilmente aquí está llegando virus siendo alcanzado por todos los jugadores del equipo de incombier esto puede ser el fin del caballo asesino pero todavía tiene su definitiva para salvarse vamos a ver qué puede hacer y cómo puede reaccionar ante esta situación muy bien buen control excelente la manera en que lo están atascando de control inmediatamente para no para escapar y aquí viene también uno solamente ayudando un poquito como bien lo mencionas avalanche sombras siempre un excelente elemento para escapar aquí una muy buena homoplaga por parte de en cambio pero vamos a ver si logra sobrevivir a esto por su propio bien inmediatamente se hace charco y intenta escapar bomba me infernal conecta en contra de fresa continúa la persecución podrían hacer todavía bien en la gloria justiciera por parte de ambos equipos intentan detenerlos cuidado con el chispitas bien de garantizaciones y bueno cuando menos desenganchan de manera adecuada pero soscop no puede acercarse todavía y hay algo más que está haciendo virus sounds en esta en este juego y es que está sirviendo como carnada para que se gasten todas las herramientas los jugadores de incombier se gastaron absolutamente todo lo que tenían a su favor tenían el tonel explosivo de fresa tenían el avance retorcido y el daño de trek y tenían también el testarazo y la entrada por parte de baula y lo más importante el tonel explosivo de fresa se lo gastaron justamente ahí para intentar acabar con este caballo que estaba resistiendo mucho y que igualmente tenía todas las herramientas para poder escaparse no tenían seguridad de si se podían llevar este asesinato igualmente se gastaron absolutamente todo para que se escapara sin problemas de esto se pudieron haber aprovechado los jugadores de onstein pero pues prefirieron estar un poco atrás porque quedaron un poco mal parados después de que soscop los dejara en esta situación y este soscop es la única esperanza es la única esperanza que tiene el elegido es el elegido tiene ya en sus momentos cuando menos la espada de arreglado también para la línea espectral le va a ayudar para el reposicionamiento y digo finalmente siempre y cuando digo logras mantenerte un buen rango lo único que puede hacer ahorita soscop es intentar despedezar esa línea frontal es en uno es g karim desafortunadamente digo la cantidad de depresión la cantidad de defensa que puede aportar baula es limitada y vamos a ver en contra de venus buena otra vez buen control uno tras otro bien estackeado continuando hay bien explosivo pero no no hay nada no hay daño y donde está ese daño está allá arriba intentando defender la torre del carril superior ahí anda soscop pero es lo mismo que está pasando desde hace un rato están atrayendo la atención de los jugadores de incumbia para poder llevarse algunos objetivos sin que se den cuenta y están llegando hacia la línea top para esto está virus y está también ahí venus para evitar que se puedan movilizar presa y encamber hacia la línea de top donde pueden controlar bastante bien la situación entre máster y en tres y entre cova que ya empiezan a ver que las cosas están complicando un poco entonces necesitan buscar ahora el siguiente varón ya que tienen el timer tienen la visión tienen el equipo y tienen el daño para hacerlo rápidamente necesitan ahora volver a hacerlo faltan 34 segundos y si se llevan este objetivo van a poder adelantar más fácilmente van a poder llevarse este juego sin problemas pero la reacción de incumbia no se debe hacer esperar necesitan entrar necesitan proponer y necesitan buscar las peleas para hacer crecer más o soscop sí me pregunto bastante complicado digo todo lo que vemos todo el esfuerzo que vemos por parte de incumbia al tratar de atrapar a una o dos personas y es un gran aplauso también tanto a master owns como a cobones porque jamás los hemos visto sobre extendidos siempre van bien acompañados no tienen no andan por lados en donde no haya visión lo cual no les permite estar en esa misma situación en la que se han puesto tanto virus como como venus y obviamente ellos por sí por gracias a la capacidad de escape que tiene que tiene que tiene que tiene jacarín y claro a la resistencia y queda que tiene en estos momentos también uno entonces me gusta mucho porque bien lo mencionas no han sabido jugar muy bien con su composición y ahora virus intentando pelear en estos momentos que en el camper y buena la plaga intentará escapar con la avalancha de las sombras y así lo logra pero sorpresa sorpresa otro varón podría caer rápidamente a presos chicos aquí vienen intentando dar tres equipes junto con paula esta puede ser la pelea que necesitaban esto puede ser vamos a ver buena tendencia muerte se acabó el varón intentando volver a iniciar bien después por parte también de ese cami y ven a más la avalancha muy bien había avalancha solamente una carga devastadora buena bomba mega infernal en contra de eso también conecta la bomba la bomba rebotante pero no lo pueden terminar todavía aún así está demasiado bajo como para continuar la pelea y cop ha regresado una vez más fresa a punto de caer un asignato más cubete al chile que trae otra que me va mortal golpea en contra de eso ahí está el estrelló en contín la continuación por parte del propio y fresa a punto de caer la bomba tomate no va a alcanzar y va a lograr escapar de esto no claro que no el único sobreviviente la vain que vivió esos scope y vean a más no tienen nada más que ofrecer en esta pelea posiblemente están a punto de perder todo a manos de los chicos de un style llegando logran tumbar la torre van a poder ir por el primer inhibidor de este juego después de llevarse el segundo varón a su favor hicieron un trabajo increíble de zoneo si vieran los mascafuegos por parte de co-bounds fueron la principal herramienta para que pudieran llevarse este varón completamente limpio obstruyó la entrada de los jugadores del equipo de incumbia no los dejó pasar tuvieron que dar la vuelta y mientras que se intentaban mover alrededor de estos de estos ataques pues ya se llevaron el varón ya no había nada que hacer pudieron voltear la pelea llegaba por detrás virus llegaba este hecarim con una avalancha increíble por detrás los dejaba mal posicionados los separaron y ahora los jugadores de on time pudieron llevarse este objetivo y van directamente por el quinto va el quinto dragón de este juego que le va a doblar todas todas las bendiciones que han tenido anteriormente así es y bueno el terror de todos los niños esto es lo que la mayoría de la gente busca debajo de sus camas hoy en día quinto dragón más varón y aquí viene la última pelea que podemos ver el día de hoy finalmente virus sobre el salva finalmente de una buena manera bomba bien infernal excelente el daño la emo plaga conectando con tres bien la avalancha y son más posiblemente se muere también el cohete el chirico otra cambia mortal volando a través de los oponentes y el sinato doble en estos momentos cayendo a favor del arcanista master ons y esto es simplemente un exterminio más aparte torre más aparte posiblemente ya lo veremos juego exterminio exterminio a favor de los jugadores de on time lograron hacer una excelente pelea luego de que se sobre extendieran uno y atrayer a toda la atención de los jugadores de incumbiar lo que esta partida está llegando a su fin no lo puedo creer farenheit 31 minutos y ve nada más cómo ha cambiado todo ahí está finalmente la partida cayendo a favor de los chicos de on time esto es un gg y la victoria para on time pues bueno ahí están son nuestros campeones querido querido farenheit